Voy a hacer una pequeña vista para hacer lo subo más tarde. Digamos que el viaje no va a ser muy simple, va a tener que andar con esta mascarilla todo el viaje, obviamente obligatorio, no estoy acostumbrada. Los lentes se me empañan siempre y no sé si estará escuchando tampoco esta cuestión, la mascarilla enfrente. Abre, el ojo es punto. Hubo control sanitario, hay que tener dos permisos para viajar, tienes que tener el permiso de la comisaría virtual, tienes que tener también el pasaje, te registran antes de subir, te desinfectan los bolsos, 1984 parece. Un poquito exagerado para verano, ya lo hemos dicho en otra ocasión. Pero bueno, la nueva normalidad, como le llaman, que le vamos a hacer. Parto a las 8, al Linares, son como 3-4 horas de viaje. La luna se quedó al otro lado en el vagón, más rato la voy a ir a ver. Está muy agradada, pero bueno, que le vamos a hacer. Gracias. 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 Gracias.